La verdad es que por ejemplo la salida nula del italiano ha sido absurda ya que va muy bien situado por las calles centrales, tiene todas las referencias y ahora se tendrá que retener un poquito más en la siguiente, no sea que por causa de los nervios pudiese cometer una nueva salida que le tendría que apartar, le descalificarían para poder realizar esta carrera. Cuando ha visto que los atletas ya se le iban, pero en ese momento iba colocado en tercera posición, Dalton Grant el veterano atleta británico que consigue superar el listón, es impresionante este atleta, es impresionante de que forma ha dejado ahí el listón llorando, lo ha rozado pero se ha mantenido y por lo tanto será salto válido. Pues Joen, él y Sotomayor que han conseguido a la primera y fíjense como se le ha jugado Dalton Grant, era su primera altura. Fíjate que Dalton Grant ha venido a este campeonato solamente con 2'27 de mejor marca esta temporada que lo consiguió en San Denis, está saltando ya a 2'32, ya lleva 5 centímetros por encima de su marca del 97, aunque un Dalton Grant que en otras temporadas ya logró pasar también el listón a 2'36. Seguimos con los hombres que están intentando a la primera todavía, el 2'32, llega el turno, el Team Forsyth es el último de cada ronda de saltos. Ayer ya Dalton Grant que superó por un centímetro al calificarse su marca personal, no ayer el día de la calificación. Va a intentar 2'32 y lo consigue. Pues el que mejor ha impresionado en esta altura. Se pone interesante el salto de altura, son varios ya que han pasado sobre 2'32. Y el ruso que va a intentar, sin conseguirlo, pero volvemos a decir, el africano porque ha sido Conchela, Berno Rodal, Mark Everett y Norberto Tellez. Que mal lo ha hecho el marroquí y la lú y el griego, que se la jugó pero le salió mal. Y en la altura estamos con la segunda ronda de intentos en el 2'32 con Lambrus Papacostas. A la primera lo pasaron Sotomayor, Joen, Grant y Forsyth. Lo ha pasado en esta ocasión, sí, lo ha rozado también con los talones. Se ha repetido el mismo movimiento y ha estado a punto de tirarlo con la misma parte que el intento anterior. Pero si la otra vez cayó en esta ocasión, se ha quedado ahí cimbreando, pero no ha llegado a caer. Mira, gente que anima como si fuera un campeonato de fútbol, un partido de fútbol. Ha pasado mucho más justo que los saltos anteriores, pero este salto válido le permite tener esos tres intentos en la altura siguiente. Parece que viene a remontado también Telesport Patrick Conchela. Y va a ser uno de los favoritos en la final de los 800 metros. Final que se celebrará el viernes, día 8 de agosto. El israelita que falla a la segunda, el 2.32. Bueno, pues han pasado en esta primera semifinal del 800 los que tenían mejor marca en su historia. Dos hombres de 1.42 y dos hombres de 1.43, de menos de 1.43.50, de 1.43 poco. Y en la siguiente serie recuerden que está el que comparte al récord del mundo. Wilson Kipketer, el gran favorito para esta prueba. Un hombre que no toca el suelo. Pues el medallista de plata, Sepeng, tras Rodal, se ha quedado fuera de la final. Nodurui, Kipketer, Kina y Coers son los otros cuatro que estarán en la final junto a Telet, Eberet, Rodal y Conchela. Le ha costado al holandés el meterse. Ha entrado cuarto ahí. Parecía que iba un momento que no entraba. Busch, que lamentablemente queda eliminado, era su tercer intento. Seis hombres. Fíjate cómo iba ahí situado Marco Coers, el atleta de Holanda, el más alto de ellos, de naranja y azul. Como se hunde el atleta de amarillo y con la entrada en meta de los cuatro primeros, los cuatro que estarán...